Fui tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer, tu compañero de tu ayer Te di mi alma, mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil de olvidar Comprender que mi camino se apagaba Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil de olvidar Comprender que ayer te tuve en tensas Y ahora dejes en el mar Quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con mi vida destrozada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es, se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil de olvidar Comprender que ayer te tuve en tensas Y ahora eres mi hermano Con mi vida Y yo tuve en tensas Toda la luz ¡Gracias!